Marco Cabezas vive en el número 2111 del pasaje Luis Alberto Araya, a pasos de avenida Barros Luco y muy cerca del centro de justicia. El terremoto dañó irremediablemente el segundo piso de la vivienda que habita junto a su esposa y sus dos hijos, los que han debido readecuarse en el primer piso con el temor de que las murallas del segundo nivel caigan sobre ellos. El segundo piso de mi casa está totalmente abierta y tenemos el peligro de que se derrumbe hacia los primer pisos de mis hijos. Y hacia los vecinos. Es el problema grave que tenemos nosotros en nuestra casa. Colocamos constancia en Carabineros y en Municipalidad, pero aún todavía no nos vienen a ver, a dar el catastro de las dimensiones que tiene la casa del daño. Marco asegura que no se ha escuchado su clamor y ahora él y su familia viven con miedo. Solicitar a las autoridades si pueden venir a chequear la casa porque estamos en peligro de derrumbe y lamentablemente mi familia no está durmiendo como corresponde, está en el living y espero un llamado a la autoridad y al alcalde que se pueda hacer cargo de este problema grande que tengo.